y lo que les informamos la semana pasada se habría confirmado en las últimas horas la llegada del delantero finlandés con ascenza peruana alberto velásquez al campeón de dinamarca el midjilán como se sabía el atacante de 15 años la venía rompiendo en su club el jonca de la cuarta edición de su país natal donde ya había marcado 9 goles en 11 participados por eso es que estaba en el radar y otros clubes de mejores ligas de primera edición de europa como era el red bull salzburgo de austria sin embargo el flamante campeón danés habría apujado más por él así lo confirmó el periodista danés arsán a bolsaín el fútbol club midjilán está potenciando nuevamente su academia y a finales de este verano traerá alberto velásquez del fútbol club bonca cuando el delantero cumpla 16 años el campeón danés le gana la batalla por su fichaje al red bull salzburg que lo tuvo en algunos entrenamientos de prueba como se recuerda alberto velásquez estuvo en un microciclo con la selección peruana sub 17 el año pasado lastimosamente al parecer no habría convencido el proyecto de la federación peruana de fútbol al ver tantas irregularidades y habría sido jugar por finlandia donde ya habría disputado 10 partidos con la sub 15 3 con la sub 16 y 7 con la sub 17 donde con esta última habría marcado cuatro goles ya sería jugado en el clasificatorio europeo de esta categoría al mundial sub 17 por lo que si quisiéramos tener al delantero filandés peruano cuando con la bicolor el futbolista debería pedir a la fifa el cambio de federación por lo que la cosa se complica pero como siempre decimos no hay por gestión que la que no se hace veremos no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau no no no